Esa sorpresa divina Que envuelve y que me embriague hasta el alma Tu manera de hablarme al oído me hace vivir Tu pelo negro que vuela y me acaricia la cara Ese beso que me encienda al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor al cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo un mundo nuevo Muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor Que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos En un barco sin destino Navegando lo prohibido Atrapados en los mares de paseo Perdidos, entregados sin medidas En silencio y escondidas Esperando que amanezca nuestra tierra prometida Dímelo Lissandra Dímelo Lissandra Quince Ay, rico No sabes cómo me duele saber que de mí Tú ya no quieres nada No sabes, no te imaginas cómo vale ver que tú ya no me amas Aunque tú me ves tranquila Por dentro me sangre el alma Es difícil aceptar que ya no queda nada No sabes, no sabes, no te imaginas No te imaginas te espera vaciosa el día de tu llegada Pero me sorprende ver que cuando pasa el tiempo las personas cambian Tú te ves muy diferente Tu cambio es brusco y se siente Tu mirada no es la misma que miraba siempre Ay, amor Si ya no piensas amarme Ayúdame a olvidarte Ayúdame a estar sin ti Vete ya Donde no vuelva a mirarte Pues yo quiero imaginarme Que me quieres de verdad Ay, amor No sabes cómo me duele Perderte no ha sido fácil Perderte no ha sido fácil Mira cómo duele el corazón Fui EMG Records Ahí fue Hoy he vuelto a escuchar El silencio gritar Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor Sin fin Y aquí estoy Estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte de mí Y aquí estoy Ay La nena El silencio gritar El silencio gritar Es Le silencio gritar Y launch